En la Academia Alfa hay muchos motivos para celebrar. No solamente lograron su ingreso masivo, sino también primeros puestos. Cristina Romero Corpus, primer puesto en examen de exonerados. La ayuda más que todo de las experiencias, las horas de clase con los profesores, la interacción que tiene el alumno con el profesor, es muy importante en la última etapa de nuestra etapa escolar. El preguntar y, ante todo, enfocarnos en nuestra carrera y en nuestro futuro. ¿Qué va a ser eso? También la interacción con los compañeros, siempre es buena la socializar y conocernos. Y antier, Jesús Valivia Pariona, obtuvo el primer lugar del cómputo general. Bastante feliz, ya los nervios ya pasaron. Toda la tarde hemos estado con el profe Frank, con toda la gente ahí. Haciendo el solucionario, tranquilo y muy, muy agradecido. ¿A qué le dedicas a este triunfo? A mi papá, a los profesores de la Academia y a mi hermanita, que ella así se despesa. Lo máximo, de verdad, siempre me ayudaba. Como Cristina Romero y Jesús Valivia, también otros alumnos más, se forman en esta Academia, lograron su ingreso y ahí le estuvieron muy felices. ¿A qué carrera ingresaste? Contabilidad. ¿Qué tal? ¿Y a quién le dedicas a este triunfo? A mi madre, que se esforzaba mucho por sacarme adelante y más por la buena lección de mi madre de tenerme en esta Academia. Me han apoyado mucho los profesores, los compañeros, la familiaridad que aquí te dan. Matemáticas. ¿Su nombre? Juan Antonio Andío Domínguez. A matemáticas, ¿y qué tal? ¿Cómo sentiste el momento que te avisaron que habías ingresado? La verdad fue un momento muy emotivo. Estuve junto con mis compañeros y fue hermoso ingresar. ¿Y qué opinas de la Academia? La Academia Alfa es muy buena, la recomiendo en serio. Tiene buenos docentes. Obstetricia. Obstetricia. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve a la Academia Alfa? ¿Cómo se le han preparado? Creo que tiene una forma de enseñar muy didáctico, que digamos, porque en otras academias eso no se ve de que te dan horas de lectura para que tú refuerces. Por eso le agradezco mucho a la Academia Alfa, que con eso pude ingresar y muchas gracias. ¡Somos Aipan! Los alumnos destacan que el éxito reside en la formación simultánea de lo académico y lo formativo que allí encontramos a uno de los destacados docentes referente en su campo. Muy bien, nosotros estamos contentos aquí acompañados de los ingresantes de la Academia Alfa, dando fe realmente del trabajo serio que se hace aquí en esta academia, un trabajo académico donde prima la disciplina y la calidad de los docentes que dictamos aquí. ¿Estos primeros puestos aquí comprometen ahora a ustedes y a los que trabajan acá? A continuar con este mismo rumbo, a seguir innovando en el trabajo preuniversitario, a no dejarnos avasallar por las informaciones malévolas que existen en nuestro medio, sino más bien ver el futuro, porque eso es lo que nos interesa. El director de la academia estuvo cortando el cabello a los ingresantes y se mostró muy complacido por los resultados. Es una gran alegría este momento para nosotros, es el día que nosotros esperamos con mucha ansiedad. Trabajamos duro para que finalmente tengamos buenos resultados. Nuestros ingresantes, cada uno de ellos ha hecho su máximo esfuerzo, ha logrado una vacante en diferentes carreras, el puntaje que hayan sacado es intrascendente. Lo importante es que los jóvenes han logrado ingresar. Y creo que nosotros, los de la Academia Alfa, tenemos la convicción de que tenemos que lograr que el alumno cumpla una meta, un objetivo. Mientras decenas de alumnos celebran su ingreso, también el director anuncia otro ciclo de preparación preuniversitaria que comienza el 8 de abril. El 8 de abril estamos iniciando todos los ciclos prácticamente de la Academia Alfa. Primero el ciclo semestral UNASAM, que es para los alumnos que van a postular en el mes de octubre. Este ciclo, como lo mencionaba, inicia el 8 de abril y la preparación es todo el día, tanto en la mañana como en la tarde. También estamos ofreciendo el ciclo UNI, que es para alumnos de quinto grado de educación secundaria o de cuarto de educación secundaria en horarios alternos a su colegio. Es decir, estamos teniendo un horario de noche, desde las 7 de la noche hasta las 9 y 20 de la noche, exclusivamente para postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería por la modalidad de alumnos de secundaria, que es el ingreso a la UNI que será más o menos en el mes de diciembre. ¡Gracias!